Hoy en Chicano Chicana State of Mind vamos a hablar sobre la leyenda y bella actriz María Félix. Su nombre completo era María de los Ángeles Félix Juereña y ella nació en el año 1914 en abril 8 en un pueblo llamado Álamos en el estado de Sonora, México. Muchos la conocemos como La Doña y ese nombre vino de donde salió de Proctor, Taganista en la película Doña Bárbara en 1943. Pero también fue conocida como María Bonita en donde su segundo esposo Agustín Lara le compuso esa canción. Viniendo de una familia grande María tuvo 15 hermanos y hermanas, pero ella estaba muy cercano a su hermano Pablo. Su relación con él era tan fuerte que hasta su mamá tuvo la idea que se amaban más que hermanos. Entonces sus padres mandaron a Pablo a un colegio de militar en la Ciudad de México, pero desafortunadamente Pablo fue matado en esa academia y nunca supieron quién o por qué. María se casó muy joven, a los 17 años, pero el matrimonio no duró porque el esposo la estaba engañando con otra. María tuvo un hijo en que se llamaba Enrique Alvarez Alatorre, pero él también murió cuando tenía 62 años y todavía María estaba viva. María fue descubierta por un director cuando ella caminaba a su casa de su trabajo. Al primer, María no quería y rechazaba las ofertas, pero al fin aceptó y comenzó su carrera de actriz, en donde dejó un trabajo igual a nadie. Su primer película fue con el famoso actor Jorge Negrete en 1943 en la película llamada El Peñón de las Ánimas. Es cierto que María rechazó ofertas de Hollywood y solamente quiso hacer películas en su tierra natal. Pero en verdad María hizo películas en Francia, España, Italia y Argentina, en donde ella fue la mera mera actriz de esas películas. Ella hizo en toda su carrera 47 películas y se volvió en una leyenda de las películas en la época de cine de oro mexicano. Era una mujer muy hermosa. Fue tan fuerte su belleza que hasta los hombres casados la querían, como Diego Rivera y José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez compuso una canción que se llamaba Ella, en que él dedicó esa canción a María Félix. Pero sí hubo un actor que agarró el corazón de María y él se llamaba Jorge Negrete. Desafortunadamente, él murió poco después que se casaron en Los Ángeles, California. María murió en la Ciudad de México en abril 8, 2002. María fue una actriz impecable.